Vamos con un video más para nuestro taller. Bien, acá estoy en la página de LEVA. Me voy a esta parte que dice parte 2, estadística descriptiva, primeras herramientas. Y vamos a mirar un práctico, que es el práctico 1 que pusimos acá. Dice, bueno, descripción gráfica y numérica y está armado en el 2017. Advierto que todo lo que vamos a usar aquí son cosas de acá, de este material de serrano. Y bueno, y algunas cosas nos van a aparecer de este otro material. Así que primeramente revísenlo, especialmente al de serrano. Ok, bueno, cuando lo abrimos a ese, aparece un bonito práctico. Y lo que voy a hacer es el ejercicio 1. El ejercicio 1. Dice, se tienen los resultados de 18 estudiantes universitarios de primer curso en una prueba sobre hábitos de estudio y actitud. Y ahí está el puntaje. Hallar la media, la mediana, el desvío estándar. Ahí comienza. Bien, lo primero que voy a hacer es cargar los datos. Lo voy a hacer, recuerden que dijimos que el R funciona en forma vectorial. Ahí estoy poniendo copiar. O sea, común y corriente es un copypast. Ahí tengo todo en limpio para empezar un script. Ponele que le llamemos dato. Creo que habíamos comentado que otra forma de cargar es con el comando scan. Recordemos que esto es el editor. Uno puede escribir lo que se le ocurra. Ahí fíjate que dice copiar, pegar. Bien, fíjate lo que va a pasar. Ahí hacemos datos de scan. Fíjate que está abierto y cerrado el paréntesis de la sintaxis. Cuando hago control enter, ahí se activa y empieza a cargar. Ahí yo voy a hacer un control enter. Fíjate que me cargó 9, 2, 4, 6, 8, 9. Y acá me avisa que el próximo va a ser el número 10. Acá hago otro control enter más. Ahí ya los tengo cargados a los 18. Claro, y el R quiere seguir cargando. Entonces, para avisarle que no cargó más, hago un clic en la consola. Hago enter. Y ahí me dice que están cargados, que están escritos 18 ítems. ¿Sí? Bien, cuidado con eso. De esa manera los cargamos a los datos. Bueno, pedía media y mediana. Recuerden esto de usar el cardinal para hacer un comentario. Cálculo de la media. Cuando decimos media, es media aritmética. El llamado promedio, más de las veces. De la media y la mediana. Entonces, tengo el comando 1000. Que es, ahí estoy haciendo lo escribo y hago control enter. Ahí me dio el promedio. Y median datos es la mediana. Bueno, recordemos la interpretación. Acá donde yo calculo que la mediana me dio 138.5. Me está diciendo que si yo los ordeno, la mitad de ellos no supera este valor. O sea, es el valor que te divide el conjunto en dos partes iguales. Por eso hablo de la mitad, del 50%. Y el promedio, acuérdate que lo que charlamos es que si todos tuviesen el mismo puntaje, debería ser 141 y piquito. Acuérdate que la idea de la estadística descriptiva es resumir el conjunto. Entonces, por eso aparecen distintas medidas y lo más importante para nosotros son las interpretaciones. Calcular el desvío estándar, el coeficiente de dispersión y el desvío medio. Bien, vamos en el desvío estándar. Lo habíamos comentado el otro día. Es una medida de la dispersión del conjunto. Es SD, datos. Después pedía el coeficiente de dispersión. Creo que lo comentamos. Si bien recuerdo, es el desvío estándar sobre la media. Y en general se lo suele dar multiplicado por 100. Fíjense que ahí me da menos del 20%. Me está diciendo que esta medida de la dispersión es algo así como el casi 19% del promedio. Y habíamos charlado que en líneas generales es un valor bajo y se considera, bueno, representativo del promedio del conjunto. Y bueno, también habíamos comentado en clase que eso tiene que ver con lo que se esté trabajando, con el nivel de precisión que se requiere. Bien, el desvío estándar no es la única forma de medir la dispersión. Bueno, acá presentamos otro que es el desvío medio. Fíjate que es un promedio, una suma de distancias. Por eso está el valor absoluto ahí, la norma. Y es cada valor respecto a la mediana. Entonces, lo digo despacito porque eso es lo que tenemos que armar vectorialmente. Bien, por lo pronto sumo los valores absolutos de las distancias. Entonces, desvío medio. Epa, medio. Ok, así que dijimos que sumo. Entonces sumo los valores absolutos, los valores absolutos de cada valor menos la mediana. Cada valor menos la mediana. Fíjate una particularidad amable del R. Cuando yo me muevo en los paréntesis, me marca, en este caso estoy mirando, cuál es el paréntesis que estoy cerrando. Entonces ahí yo veo que no me olvido de nada para cerrarlo. Bueno, pero ahora yo quiero todo eso dividido N. Entonces me falta un paréntesis más. Hacemos ahí. Dividido. Y ahí tendría que poner 18. Pero voy a poner que tome para medir la longitud del vector datos. Eso es un truco completamente pertinente. Porque si yo quiero después cambiar, agregar o sacar, claro, me quedaría con el 18 anterior. Entonces yo no le pongo 18, sino que se fije cuántos hay en datos. Bien. Y bueno, esta medida me da 20, 21. Todo eso es primera parte. O sea, todo eso es parte A. Acordate que esto es un script. Yo puedo escribir lo que se me ocurra. Y si no quiero que lo ejecute, que me lo deje ahí como un comentario. Ahora parte B. Dice el diagrama de tallos. Ok. Vamos con el diagrama de tallos. El diagrama de tallos es Steam. Datos. ¿Sí? Fíjate que el diagrama de tallos es una disposición bastante práctica. Donde la lectura es 101, 103, 109, 105. Esa es la lectura. Y fíjate que de un bosquejo rápido veo que el 200 es como el valor más grande. Veo que el 101 es el más chico. Que en general, más o menos desde el 101 al 144, ponerle, tengo la mayoría. Y de ahí empiezo a tener menos concentración. Ese es el tipo de lectura que uno hace del diagrama de tallos y hoja. Dice, en el diagrama de tallos el ejercicio sugiere que una puntuación de 200 es una observación atípica. Realizar los cálculos del ítem anterior, media, mediana, desvío, todo eso. Pero sacándolo a ese valor. Y la pregunta es qué medidas son más robustas. El concepto de robustez lo comentamos sin tecnicismos y en líneas generales. La idea de un descriptor robusto es que ante la presencia de valores atípicos no sufra grandes desviaciones o modificaciones. Iremos viendo que la media es un estadístico no robusto y que la mediana sí lo es. Así que lo primero que tengo que hacer es sacar el 200. Siempre la perspectiva nuestra es trabajar con bases grandes. Acá este conjunto es chico, pero es a modo didáctico.